¿Quién es? Hola, Mandy. No vas a creer esto, pero me acabo de comer 18 y medio pastelillos rellenos de crema batida y... Espera un segundo. ¡Diezinueve! ¡Diezinueve pastelillos rellenos de crema batida! Y de nuevo no puedes dormir. Y no dejarás de fastidiarme hasta que te lea un cuento. De nuevo. ¿Vas a puro hueso? Dieciocho y medio pastelillos rellenos de crema batida Diecinueve Estorias para dormir Léenos un cuento para dormir Sí anda, Mandy. Queremos escuchar un cuento Hace mucho tiempo Y... fin No se preocupen, chicos. Yo me sé varios cuentos para dormir Humpty Dumpty se sentó en un muro Humpty Dumpty desde ahí cayó Fue una caída impresionante Una gran, gran, gran caída Y él cayó Y cayó Y cayó Todos los caballos Y todos los hombres Y todos los hambrientos súbditos del rey Desayunaron, comieron y cenaron huevo Una y otra Y otra vez A la hora de... A la hora de... A la hora de...